Mi nombre es Gabriel y vamos a jugar un juego que se llama La Torre, es un juego típico de high, que lo vamos a hacer en formato de competición. Cuatro equipos se van a sentar, dos contra dos. Lo vamos a hacer aquí directamente para los que les hagan. Lo vamos a hacer aquí directamente a la arma. Las fiestas más cambiamos. ¿Para eso? Cumple que suena. Bien. Va a haber dos equipos, uno de los defensores y otro atacante. Yo voy a presentar el equipo de atacantes. Vienen a que está... Ahí va a representar al equipo de defensores. El equipo atacante se va a poner en línea. Entonces, uno del equipo atacante tiene que tirar y darle a la torre. Que no acierta, pasa al siguiente. Que acierta, le da y obviamente la torre cae. Entonces, ¿qué tiene que hacer el equipo de defensores? Pues ir corriendo a por la peluda e intentando atacar a uno del equipo atacante. Mientras, el equipo atacante tiene que venir e intentarse en la torre. Que el equipo atacante... El equipo atacante realiza la torre, ganó un punto. Que no realiza la torre, pues... Y le da. Pues el equipo de defensores va a ser atacante. Pero, ¿va tu equipo a tomar eso o el que no va a atirar? Pues tienes que ponerlo en la torre. El equipo atacante. Para que no le den con la pelota. El equipo atacante. Porque si no, el equipo de defensores viene y le da uno del equipo atacante. En cuanto tose la pelota, uno del equipo atacante. literally hay muchos manos ganando hacer su modelo en cada pelota. ... porque es el equipo jaque. Se yapse la pelota, que es el equipo ocho. El equipo atacante. El equipo atacante... el equipo dalam el palombo. Y acaba de tener que cerrar... No, 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 Gabri, pero que empiece, que es que ya le va a tocar a ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hija puta! ¡Me pido a dar una guata a la mía! ¡Gracias! 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 ¡Un punto para nosotros! ¡No se han terminado en role! ¡Entonces van a to! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabri, quítate! ¡Gracias! 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 ¡Venga, bien! ¡No da caso! ¡No da caso! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gabry, si quieres ponte enfrente, pero aquí no te pongas porque me quita el plazo. ¡Gracias! 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 ¡Qué raya! ¡Qué raya, qué raya! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué gente de material tan apañada que hay! Bueno, es una cosa tremenda. ¡Pero qué gente de material tan apañada! ¡Pero qué gente de material tan apañada! ¡Es bueno! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí ya lo que vamos! ¡Ven! 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 ¡Ya se va! ¡Ven! Bueno, no son tan malos porque no entrenan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, grazer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Venga, rápido, Elena. Venga, rápido, Elena. Venga, rápido, Elena.